hola amigos del huerto tropical y el día de hoy vamos a ver estas cebollas a ver cuáles están ya para cosechar en vídeos anteriores me acuerdo que traté de cosechar una cebolla y no salió nada de abajo porque la había arrancado muy pronto aun cuando el tronco éste estaba grueso era demasiado pronto y parecía más bien un cebollín sin nada en la punta pero ahora como pueden ver ahí ya se ven las cebollas formándose son diferentes cebollas porque si se van al primer vídeo de cuando estábamos sembrando vegetales en macetas eran diferentes tipos de bulbos de cebolla así que van a salir de distintos colores vamos a empezar con ésta que es la más grandecita y miren esto y la voy a poner en mi mano abarca toda mi mano vamos a ponerla por aquí después este otro tipo de cebolla también están afuera completamente esto está más pequeñas que como cebolla amarilla la otra era como cebolla blanca y esas son las únicas dos que habían en este en este paquete de aquí en esta maceta vamos a ver esto de aquí también pareciera cebolla amarilla y esto de acá estas las voy a dejar porque como ven están ni siquiera tienen nada saliéndose esta cebolla morada miren esta si se está saliendo también la voy a arrancar entonces vamos a dejar esta solamente de hecho quedan dos aquí pero todavía como ven aquí en la base no se está tratando de salir el bulbo así que estos dos lo vamos a dejar para otra oportunidad pero miren las cebollitas del huerto primera vez estoy muy contenta y ahí tengo otras cebollas guardadas para sembrar ahorita vamos a sembrar esas y ya tendremos que esperar lo mismo que esperamos para que se desarrollen y bueno se conviertan en esto una cebolla de verdad me olvidé de decirles que estas cebollas ahora no están listas para consumo estas cebollas hay que ponerlas a secar y cuando se les forme esta cascarita que cuando uno va al supermercado se acuerda que se le quedan todas estas cascaritas aún en la mano de la cebolla cuando todas tengan formadas esas cascaritas alrededor este no sé o como quien dice la última capa se les seque completamente entonces ahí ya están listas solamente para recordarles eso así que bueno no se olviden de suscribirse al canal darle like si les gustó el vídeo para que youtube nos siga recomendando a otras personas y bueno ya esto es todo por hoy nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima